Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Victor7Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver un unboxing de Battenkytos 1 y 2 Bueno, pues como decíamos en el vídeo de hoy, vamos a ver aquí un pequeñito unboxing nada, va a ser un vídeo muy rápido porque ya ves que no hay mucho por enseñar pero bueno, de esta edición de Battenkytos, un juego que ha salido hoy mismo esto lo estoy grabando al mismo viernes, vale, así que hoy lo tendremos por el canal y lo podremos ver así que bueno, pues este es un juego clásico en su día de Gamecube, Battenkytos 1 y 2 vale, en este caso tenemos las dos partes en uno, en esta edición HD Remastered, vale sabéis que, bueno, lo que es Switch se está especializando en ser refritos de todos los sistemas de Nintendo porque sin ir más lejos, si visteis ayer el Nintendo Direct, pues prácticamente todo lo que se anunció eran remastered y refritos de juegos anteriores, que si de Advance, que si de Gamecube un montón de refritos, incluso de Super Nintendo, el F-Zero ese que nos metió un troleo a Nintendo entiendo que nos mató a todos, pero bueno, pues mira, en este caso nos llega un refrito más que es este Battenkytos, por suerte llega en pack, porque conociendo a Nintendo son capaces de sacárnoslo por separado pero bueno, en este caso no, en este caso nos han sacado a los dos juntos y hay que decir que a precio completo a 60€, o sea, juegos remaster a 60€ me parece un poco caro pero bueno, es que lo que hay, si lo quieres bien y si no, pues nada así que nada, en este caso, pues este Battenkytos 1 y 2, juegos de rol, vale, rol puro y duro el más puro estilo clásico, muy bonito gráficamente, la verdad es que son juegos gráficamente muy guapos a mí me llaman mucho la atención, son juegos que yo en su día no jugué porque no tenía Gamecube pero bueno, con el emulador y demás, pues sí que lo iba probando y bueno, pues ahí va jugando sí que hay que decir, el combate es por turnos, vale, en este juego de rol es por turnos pero tiene la peculiaridad de que el combate es por cartas, que es una ediciente que mola un montón así que bueno, te vas haciendo ahí tu baraja de cartas, vas consiguiendo cartas durante la aventura y demás o comprándolas y demás, vas consiguiendo las cartas esas para hacer pues tu baraja que es lo que te sientes cómodo en los combates y demás y luego pues con esas cartas vas jugando al combate, como digo, por turnos, vale vas tirando cartas y luego te las va tirando el rival me llama mucho la atención, es muy divertido la verdad y este juego pues bueno, en su día no vendió prácticamente nada no vendió nada de hecho el 2 no sé si ni siquiera llegó aquí es que el 2 no me suena a mí, y si llegó es una rareza absoluta el primero sí, el primero llegó seguro lo que pasa que claro, dada las pocas ventas de Gamecube pues claro, el juego también, por lógica, tuvo muy pocas ventas así que bueno, pues lo dicho, en este caso llega en esta división remaster para Switch tengo que decir, aquí veis que está en español vale, y es que esto tiene una tirada súper limitada pero muy limitada aquí en Europa, vale o sea que si queréis hacer con él, ni os lo penséis porque esto una vez que se agote luego va a llegar la especulitis vale, en cuanto a 3 en Guarapolo vais a encontrar 80 o 100 euros o sea que si 60 de salida os parece caro como esperéis medio añito o un año como mucho tirando a mucho, os lo vais a encontrar por casi 100 euros esto así que, que nada, lo dicho, es muy limitado, vale o sea que si lo queréis hacer con él luego, más cositas que comentar por aquí tenemos el cartucho hay que decir, para quien tenga dudas vienen los dos juegos en cartucho, vale eso es algo que está muy bien porque los dos juegos están en cartucho no hay código de descarga no es que la segunda parte venga en código no, no, los dos juegos vienen en cartucho algo que, que bueno, me parece bastante bien por aquí detrás sí que hay un pequeño código y demás pero bueno, es para, para canjear en la tienda en la Bandai Store y demás, vale así que, nada, eso sin más eh, más cositas a comentar la Steelbook, vale ah, perdón, perdón, perdón tengo que comentar la primera parte viene traducida a español vale, pero la segunda parte no viene en español esa es la putada, vale o sea que si tenéis alguna duda yo intento aclarar todas las dudas luego si queréis si algo se me ha escapado pues en comentarios me lo dejáis y os contesto sin ningún problema encantado de la vida, vaya lo dicho, la primera parte viene traducida en español la segunda no es una putada porque, coño, ya que sacas un remaster no, creo que no os hubiera costado mucho haberlo traído ya traducido y, coño, te marcas aquí un pack de la hostia los dos juegos traducidos al español y demás pero no los traen intactos como salieron en su día el primero sí que viene en español pero la segunda parte solo viene en inglés vale así que por si tenéis dudas pues, bueno pues ya lo sabéis y luego por aquí tenemos la Steelbook que esto tengo que decir es, aquí en España al menos exclusiva de las tiendas game vale, y esto lo reservé ahora no sé, medio año o algo así ahora que tengo la reserva hecha y se agotó o sea, lo reservé y a los pocos minutos se agotó y desde entonces se seguía agotada así que, bueno si os queréis acercar a algún game o a lo mejor en la web alguna cancelación que haya habido de última hora y podéis reservarlo pues, ni os lo penséis porque si el juego es tirada limitada en la Steelbook no os cuento porque ya solo lo venden las tiendas game o sea, que os podéis imaginar y la Steelbook me parece preciosa me parece preciosa así que, que nada lo dicho si lo veis ni os lo penséis también tenéis la opción si podéis acercaros a alguna tienda que tengáis cerca por probar vais allí a lo mejor alguien que haya cancelado la reserva o no haya ido a buscarlo o a lo mejor tengan alguna alguna Steelbook de sobra en el almacén o algo pues por ir tampoco os va a costar nada vale, podéis ir a preguntar pero ya digo en la web al menos ha estado todos estos meses ha estado agotadísima y eso es algo que ha salido pues ya digo muy, muy limitado lo dicho por aquí tenemos la Steelbook me parece súper bonita la Steelbook como siempre en muchas veces en estas ocasiones tiene un fallo vale, aquí veis el logo del juego por aquí algunos de los protagonistas y demás el fallo que tiene es que en el lomo no está escrito el nombre que es algo que me da mucha rabia porque coño esto luego lo pones en la estantería y es que a saber qué es esto así que esto es algo que me da mucha rabia en la Steelbook que no traiga aquí en el lomo el nombre del juego coño, que no cuesta nada luego por la parte trasera aquí lo veis vale, aquí lo tenemos también súper bonita ya digo es que es muy bonita la Steelbook muy bonita y luego por dentro pues también tiene un poquito de arte del juego aquí con los protagonistas vale, aquí lo vemos con la espada y demás y luego por aquí pues también otra imagen muy bonita y esto pues bueno viene aquí por si lo queréis si lo queréis colocar claro, pero es que es lo que digo si queréis colocar aquí el juego porque os gusta más tener vuestro cartucho en la Steelbook y demás y la funda os da igual coño, es que luego lo vais a tener en la estantería y es que qué juego es este ¿sabes? es algo que ya digo me da mucha rabia a mí en estas cosas pero bueno ya digo muy bonita me gusta un montón esta Steelbook a falla de este lomo pero bueno así que nada pues ahora a darle bien al juego la verdad es que tengo muchas ganas es un juego que para ser un juego de rol bueno a ver no es de lo más largo pero bueno tiene sus horitas de entretenimiento y ya digo el de estos por coleccionar las cartas por los combates y demás es algo que llama mucho la atención y ya digo si lo veis yo de vosotros ni me lo pensaría porque porque es que esto va a volar es que va a volar estos juegos aquí en Europa de hecho América no sé ni siquiera si tan siquiera ha llegado a salir en físico en América o sea que igual lo tienen que importar de Europa o sea que si lo tienen que importar de aquí también que aquí ya ha llegado limitado pues os podéis hacer una una idea de lo difícil que va a ser el día de mañana hacerse con una edición de este bate en kaitos así que nada pues este es el juego esta es la Steelbook que como digo aquí en España exclusiva de las tiendas game así que nada pues espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado este unboxing con esa Steelbook y demás así que ahora a darle el buen vicio y nada pues hasta aquí el vídeo de hoy lo dicho espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos días con más vídeos un saludo a todos